Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México recibiendo nuevamente nuestro cargamento de vacunas de Pfizer, hoy llegaron 328 mil 575 dosis, esta semana de esta farmacéutica llegaron más de un millón y con estas ya tenemos más de 18 millones de dosis en el territorio nacional. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos el día de hoy aquí informando cada llegada de las vacunas contra la COVID-19. La pandemia ha sido una agenda que ha demandado que la Secretaría de Relaciones Exteriores busque en el exterior vacunas, insumos, equipos y que podamos acceder a ellos lo más pronto posible. El día de hoy estamos recibiendo el decimoquinto lote de vacunas de Pfizer, estamos recibiendo 328 mil 575 dosis el día de hoy, junto con los dos envíos que llegaron esta semana de este laboratorio suman un millón 303 mil 575 unidades tan solo en esta semana. Aquí el día 23 de diciembre del año 2020 recibimos el primer cargamento, en ese entonces estábamos únicamente recibiendo miles de dosis y ahora, como lo anunciamos desde esos meses, estamos ya recibiendo cargamentos de cientos de miles y hasta de millones de dosis de vacunas. El programa de vacunación lleva a un ritmo adecuado, como lo anunció también el presidente en diciembre del año 2020. Ha sido un esfuerzo importante del gobierno de México el poder acceder de manera temprana a las vacunas contra la COVID-19. Más de una cincuentena de países actualmente todavía no inician sus programas de vacunación. El tamaño de México, un país de 127 millones de habitantes, nos requiere una actuación expedita, pronta para dotar a todos los mexicanos lo más pronto posible de este bien que se ha convertido en un bien escaso. La oferta de vacunas aún es inestable en el mundo y por eso, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, todos los días trabajamos para poder garantizar que nuestros contratos y nuestras llegadas se cumplan. Queremos agradecer el apoyo que se recibe en cada una de estas recepciones de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, de la Administración General de Aduanas, del SAT, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Hacienda y encomendamos a todos los que estamos involucrados en esta acción a no bajar la guardia, a estar continuamente cumpliendo con la labor que tenemos de poder garantizar que este acceso se dé de manera expedita y rápida para el país. Al día de hoy México tiene más de 18 millones de vacunas arribadas en el territorio nacional, tiene seis vacunas contra la COVID-19 aprobadas para su uso de emergencia y se están aplicando cinco de ellas ya en todo el territorio de México. Muchas gracias a los medios de comunicación por seguir pues estas llegadas de manera permanente y bueno, gracias también a nuestros colaboradores en relaciones exteriores. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.